Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de los difuntos Jaime Efraín Martínez García, Pedro García Morfin, Rafael García Llerenas, Sara Llerenas, Andrés García, María Trinidad Sánchez, Rogelio Morfin, Soledad Méndez, Miguel López, Elvira López, Everardo López, Jesús Martínez Morfin, Osvaldo Martínez Morfin, Miguel Martínez Morfin, Guadalupe Mora de la Mora, Agustín Martín Madrigal, José Martínez Reyes, José Luis Lucatero Martín, José García Llerenas, Rafael Morfin de la Mora, Pedro Feliciano, María Macaria, Nazario Ávila, Macedonia Bautista, Lucio Feliciano, Fidel Feliciano, Felipe Feliciano, Cresencio Feliciano y Anastasia Hernández, que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz Nos unimos también en la oración pidiendo por la salud de María Trinidad Martín Sánchez, Lucía García Martín, Piedad Martín de la Mora, por los enfermos de la familia Martínez García y de la familia García Morfin y por Magdalena Ávila. Vamos todos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Pedimos perdón de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 El verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios, movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncindado al octavo día, soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios El que busca al Señor Será dichoso El que busca al Señor Será dichoso Entonen en su honor himnos y cantos, celebre sus portentos. Del nombre del Señor, enorgulléscanse y siéntase feliz el que lo busca. El que busca al Señor Recurran al Señor y a su poder, a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobernará la tierra sus decretos. De pie De pie Aleluya, aleluya, aleluya Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaban a Jesús, los publicanos y los pecadores, para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombres, lleno de alegría Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa Y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierte Palabra del Señor Queridos hermanos Encontramos en los evangelios Siempre Las preferencias de Dios Luego decimos que nadie tiene preferencias Le preguntamos a un papá, a una mamá si tiene sus preferidos Y que dice, no, no, todos en igual Y le preguntamos a Dios si tiene preferidos Y también van a decir que no Y los evangelios nos muestran Lo contrario a lo que nosotros decimos ¿Quiénes son sus preferidos? Los pobres Los pecadores Sí Y los busca Y es capaz de dejar todo lo demás Por ir en busca de ellos Los publicanos Y los pecadores Se acercaban a Jesús para escucharlo Así comienza el pasaje de este día Los publicanos y pecadores Así como dice en otro pasaje No son los sanos los que necesitan de médicos Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Tanta preferencia por buscarlos Y así se manifiesta porque Escribas y fariseos Como hoy escuchábamos en el evangelio Ellos se creen Buenos Y por lo tanto Merecedores de la salvación Porque cumplen tantas normas Pero a ellos Jesús les dijo Hipócritas Ustedes se preocupan de cumplir todas estas normas Pero olvidan el mandamiento más importante Pero ellos creen que están bien Como hoy podemos encontrar a muchos grupos religiosos Que efectivamente piensan Que ellos ya están salvados Que ya no tienen que preocuparse Nada Porque ya Cristo ha pagado por ellos Se sienten salvados Ya no hay nada que hacer Nada San Pablo cuando descubre Quien es Jesucristo Todo Lo considera basura Con tal de ganar a Cristo Y miren que humanamente San Pablo Tenía muchísimas Cosas buenas Hoy Hoy en la primera lectura Nos habla de todo lo que Él humanamente Puede presumir Y Dice Aunque yo ciertamente Podría apoyarme En las motivaciones humanas Nadie tendría más razones que yo Para confiar En motivos humanos Porque Yo Fui circuncidado Al octavo día Esto quiere decir Que cumplió Una ley Todo Primagrónito varón Será consagrado Al Señor Y Entonces La circuncisión Era Al octavo día Y dice Pablo Yo fui Circuncidado Al octavo día Yo cumplí A mí me llevaron Yo me hice Judío Desde entonces Dice Y dice Soy Israelita De nacimiento O sea Nomás para que vean Quién soy Israelita De la tribu De Benjamín Más pequeño La tribu pequeña El más querido El Benjamín Tanto que hoy Eso Sigue en la tradición En la En la casa En la familia El más pequeño El Benjamín El más pequeño Si El que tiene Algunas preferencias Pues Pablo Dice Yo soy de la tribu De Benjamín Además también Soy Hebreo Hijo De hebreos Y en lo que toca La interpretación De la ley Soy fariseo Pertenezco Al grupo De los fariseos No soy cualquier persona Tengo conocimiento De la ley De interpretar La ley Si Y además Soy Tan fanático Fíjese Que me llevó A perseguir A la iglesia Ser perseguidor De la iglesia De Dios Y en cuanto A la rectitud Que da el cumplimiento De la ley Intachable Un hombre Cumplidor De todo Y sea humanamente Quien me puede Reprochar algo Pero Dice ahora Descubriendo Lo valioso Para mí Que es Jesucristo Prefiero Considerar Todo esto Con tal De ganar A Cristo Pablo Se ha considerado Ya ahora Pobre No tengo Nada Todo lo que tengo Lo considero Asura Humanamente Los escribas Y fariseos Ante Jesús Pues no se consideraban Pobres Sino buenos Que cumplían Las leyes Si Por lo tanto Decían de Jesús Este se junta Con publicanos Y pecadores Y come con ellos O sea Se contamina Se llena De impurezas Y entonces Comenzó Jesús A enseñarles También Más todavía Sobre la actitud De Dios A ver Escuchen Me dice Supongan Que un hombre Tiene cien ovejas Y se le pierde Una Acaso No deja Las noventa y nueve En el campo Y va en busca De la que se le perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigos Y les dice Alégrense conmigo Ya encontré La oveja Que se había perdido Pues de la misma manera Yo les aseguro Que habrá más alegría En el cielo Por un pecador Que se convierte Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan Arrepentirse Los escribas Y fariseos No lo entendieron Tampoco Y si lo entendieron Dijeron Como hoy dicen Algunos Si Pero no Si es cierto Lo que dices Pero yo sigo Lo mío Si es cierto Lo que usted Me enseña Pero yo sigo Como yo quiero Como yo siento Como yo creo Que puedo vivir No hacen caso Entonces Y no se alegran Más bien Siguen como los escribas Y fariseos Criticando A los demás Cuantas veces Nosotros Queridos hermanos Nos hemos Quizás Levantado Nos hemos Despertado Pensando En que Parece que no Perseveramos En nada Y que no Tiene sentido Y sin ganas De ir a la misa Ya tampoco Porque ni tenemos El gusto Ni sentimos La necesidad Sentimos Un vacío Una sequedad No tengo ganas De nada Ya no me dan Ganas De nada La debilidad Del pecado Nos han orillado Tanto a veces Que ya ni siquiera Queremos Regresar al sacramento De la confesión Porque Para que Si no puedo esto Para que Si no cambio Lo otro Y se nos Olvida Que Jesús Anda tan cerca Buscándonos Que Jesús Está ahí Y que nos Hemos convertido En preferidos De Dios Y que nos Anda buscando Y nosotros Sentimos que No Para que voy Parece que Me voy a burlar De Dios Porque ni siquiera Me esfuerzo Lo necesario Se nos Olvida Que somos Preferidos De Dios No porque Seamos buenos Sino porque Tenemos necesidad Y Dios Que conoce La necesidad Va en busca Del que necesita Que necesitamos Una conversión A Él Dejarnos Amar por Dios La conversión No solamente Es un esfuerzo Humano De decir Si ya voy A dejar Todo esto Que me impide Estar cerca De Dios La conversión Va más allá A dejarse Amar por Dios Veamos por ejemplo Aquella parábola Del hijo Pródigo Aquel padre Que sale Todos los días Todas las tardes Esperando A que su hijo Regrese Y el hijo Ya había hecho Toda una reflexión Y un esfuerzo Humano Por regresar Al final Y ya Traía un discurso Preparado Para decirle A su padre Padre No merezco Ser hijo Tuyo Recibeme Como uno De tus trabajadores Todo lo Traía hecho Sin embargo El padre Ya no le deja Decir nada Lo espera Corre Sale A su encuentro Lo abraza Lo llena De besos Hace una fiesta Todo Imagínense Si este hijo Menor Hubiera dicho No Yo no Yo no merezco Nada No me hagas Fiesta No me No me pongas Estos zapatos No me pongas Esta Esta túnica No No me vistas Así Hasta A un anillo De oro No me pongas Esto No No lo merezco Yo Déjate Amar Por Dios Si Dios Nos busca Y nos llama Solo dejémonos Amar por Dios Dejemos que Él haga Lo que Él quiera En nosotros Por nosotros Y con nosotros Siempre hará fiesta Y por eso Dice Jesús Les aseguro Que habrá más Alegría en el cielo Por un pecador Que se convierte Que por todos Los demás Que no necesitan O por lo menos Sienten Que no necesitan Pidámosle al Señor Que nos ayude Para que aprendamos A reconocer Que Él nos está buscando Siempre Que le importamos A Dios Que aunque nos Nos sintamos Solos Abandonados Derrotados Él Nos está buscando Está siempre En la búsqueda Pues no desea Que ninguno De nosotros Se pierda Que grande Es el amor Y la misericordia De Dios Dejémonos amar Por Él Que así sea Y el amor Que es el amor Sí, es el amor De nosotros Que no necesitan Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor. Bendito seas Señor, 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 bendito seas Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Administrador Apostólico Juan Pedro Nuestro Obispo Emérito Juan Martínez Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Tense fraternalmente el saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Porque venimos Y la has en el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No se olviden de que se desplazarse El pecado del mundo De la paz Y la paz De la paz Amada Y la paz Y la paz Como el pecado del mundo Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Escóndeme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos, Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial, nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estrecha entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor.